El vegetarianismo más bien se refiere ya a la parte alimentaria. Una persona puede decidir optar por ya no comer carne, pero sí consumir alimentos como la leche, huevo, ese tipo de cosas, o ya no consumir huevos y leches, ya no carne, es decir, se refiere más a la parte alimenticia. Pero el veganismo ya es una postura ética, es decir, una persona ya opta por no utilizar ningún producto de origen animal, ya sea en la alimentación, en su vestimenta, también el veganismo lo que incluye es la no utilización de los animales en lo que sería la diversión, por decir así, es decir, rechazamos lo que es el zoológico, también los espectáculos que se financien en los que los animales se han utilizado justamente. Lo que planteamos es por qué hacer la diferencia entre la sintiencia, o sea, el sentido de un gato, un perro, al de un cerdo, al de una vaca, una gallina, es decir, lo que planteamos es que ningún animal debería ser diferente por el solo hecho de que, de hecho, que comparte con el ser humano la sintiencia, esa capacidad de sufrir y de disfrutar. Y se supone que todo lo que buscamos es disfrutar más que sufrir. Lo hagan de manera progresiva, porque como en todo, si dejas un hábito de un día para el otro, eso puede incidir en tu salud. Proponemos eso, que la gente lo haga de manera progresiva, que nos busque hacerlo de un día para el otro, porque lo ideal es justamente que a través de este cambio podamos mostrar que las personas podemos también seguir sintiéndonos bien sin ningún problema nutricional. La industria ganadera está entre el segundo o tercer mayor generador de gases de efecto invernadero. Entonces, cuando dejamos de consumir carne, estamos dejando de generar ese tipo de contaminantes, que es el gas metano, justamente. Le doy la razón, es muy rica la carne, pero si pones en primer lugar que para obtener esa carne de que en unos 5 o 10 minutos vas a terminar de comer, un ser estuvo sufriendo toda su vida, largos años, largos meses, y tratar de sentir mayor empatía hacia ese ser que, al igual que yo, siente sus experiencias, o sea, tiene experiencias, sufre, disfruta, inclusive proviene de una familia al igual que yo. Pongo sobre la mesa el hecho de que tratemos de ser mucho más empáticos con ellos también, lo que nos ayudaría inclusive a ser más empáticos entre nosotros.